Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del libro Tu marca profesional de Fabián González. Primero tengo que empezar agradeciendo, todas las presentaciones empezamos así pero la verdad es que no hay otra manera. Agradecer en primer lugar a todos vosotros, os tuteo porque hay algunas caras conocidas, hay algunos también conocidos de Fabián, vosotros por compartir con nosotros este momento, evidentemente también darnos gracias a Luznar por siempre cedernos este lugar, la verdad es que es mágico para hacer presentaciones de nuestros libros también dar las gracias sin ninguna duda a Sergio por su prólogo y por estar hoy aquí en la presentación y las gracias más enormes son para Fabián, el protagonista de hoy, el autor del libro y sobre todo dar las gracias por la confianza que ha tenido en plataforma y por darnos el privilegio a plataforma editorial de Sergio Editorial. Gracias de todo corazón. La verdad es que hoy estar aquí y representando a plataforma editorial es un placer enorme, especialmente porque vine a hacer este libro desde el principio de todos y hemos vivido con Fabián, junto evidentemente con el resto del equipo de plataforma con un proyecto que se convertía en la realidad que hoy es el libro de tu marca profesional. La verdad es que para plataforma cada vez que publicamos un libro y que lo presentamos es motivo de fiesta, de celebración, pero en este caso la presentación de este libro nos hace especial ilusión por tres motivos. El primero de ellos es por el libro en sí, por el contenido. La verdad es que cuando recibimos por primera vez el manuscrito de Fabián, que nos envió por email sin conocernos de nada y lo leímos, nos entusiasmó y no dudamos ni un segundo en decir que este libro tiene que estar en el catálogo de plataforma editorial y así ha sido. Pero él no solo es un libro de marketing personal, de tu marca profesional, sino que va más allá. Es un libro que contempla valores. De hecho, no os voy a hablar mucho del contenido porque después Fabián ya os hablará con la pasión que él habla y mejor que él no lo va a hacer nadie, pero sí que permitirme leeros solo una frase que para él significa la marca personal y así veréis lo que os comento de los valores. Dice, la marca personal deja de ser entonces como vender a otros lo que sabemos hacer para convertirse en cómo servir a otros con lo que sabemos y además disfrutamos haciendo. La palabra servir es brutal aquí y está muy presente a lo largo de todo el libro. Por eso es otro de los motivos por los cuales encajaba totalmente en nuestro catálogo de libros. Un catálogo formado ya por más de 300 libros en seis años que hemos cumplido ahora. Entre los 300 también están libros de Sergio, que tenemos el privilegio de haber publicado. Y libros donde nuestro lema, que veréis en todas las publicaciones de plataforma, la autenticidad tiene sentido, pero realmente es lo que intentamos conseguir no solo con cada libro que publicamos, sino con cada acción que llevamos a cabo. Y donde los valores, volviendo a retomar el tema, son el denominador común. El segundo motivo de por qué es motivo de fiesta la presentación de cualquier libro es porque, bueno, dicen que toda persona tiene que hacer tres cosas en la vida. Escribir un libro, también ya lo ha hecho. Tener hijos, aquí miro a Carolina, no sé, ya me dirán a ver cuánto, seguro que pronto tendrán alguno. Y el tercero es plantar un árbol, pues el hecho de haber escrito con este libro, hemos plantado un árbol. Un árbol que forma parte del bosque de libros, del bosque de plataforma editorial que iniciamos en marzo de este año, en el que hay un libro por cada título de nuestro catálogo. O sea que ahora, Fabián, te queda una cosa para cumplir los deberes en este sentido. Y en tercer lugar, nosotros cuando decidimos publicar un libro, evidentemente que el contenido es esencial, le importa muchísimo, pero también tenemos en cuenta otro factor, y es el autor. O sea, buscamos buenos profesionales, buenas personas. Fabián, sin duda, es un muy buen profesional, con un expertise en su campo enorme. Pero sobre todo, también buscamos personas buenas. Queremos un catálogo de buena gente, y aquí de hecho tengo dos que lo representan. Fabián podría decir muchas cosas, pero voy a decir simplemente, es inteligente, es humilde. Le encanta servir a los demás. Vive con una pasión, que ahora cuando lo escuchéis seguro que lo entendéis. Y por todo eso solo me quiero dar las gracias, sinceramente, otra vez a Fabián, por hacer el catálogo de plataforma con su libro, aún mejor, para para mí eso. Muchas gracias. Y ahora os paso la palabra a Sergio, que nos deleite con su participación. Muchas gracias, Miriam. Bueno, yo, primero, ¿se me ha ido sin micro? Sí, ¿verdad? Bueno, mira. Es que soy un poco indisciplinado para los micrófonos así de mal. Bueno, primero, dadas gracias a Fabián, yo os cuento, a mí me llega de repente un correo electrónico este verano, me dice, ¿quieres prologar un libro? Y yo que andaba metido en 500 saraos, de repente digo, ¿un libro prologarlo ahora? O sea, ¿en qué lío me quieren meter? Y yo dije, Pedro pasó una cosa, y es que lo abrí, y leí unas cuantas páginas, y dije, este libro tiene algo que me gusta. Y es por lo que decidí prologarlo, aunque nosotros no nos conocíamos con personalmente, y es porque está escrito desde el corazón. Yo creo, y así lo, bueno, es la postura que defiendo desde mi programa de Radio Pensamiento Positivo, desde Vivir Sin Cerve, Vivir Sin Miedo, creo que hay un nuevo mundo que es posible. Yo he vivido en la oscuridad, en la nube, he vivido en empresas que son muy grandes, pero no son grandes empresas, he tenido sueldo y he trabajado solo por dinero, he estado en ese, afortunadamente poco tiempo, y yo creo que este libro propone una nueva visión del mundo, una visión del mundo con esperanza. Y sobre todo, lo que más me gustó, es que propone una visión del mundo de vivir el mundo laboral desde tus valores. Es decir, primero saber quién eres, cuál es tu aportación al mundo, cuáles son tus talentos, qué dones te ha regalado la vida, y cómo los puedes poner, y ahí está la clave, y esto es con lo que yo empaticé, cómo los puedes poner al servicio de los demás. El día que comprendamos esto como seres humanos y como sociedad, esta aparente crisis que hay ahí fuera, que yo no la veo, porque no es crisis, no existe esta crisis, lo único que es, es una crisis de valores brutal, en la que se nos han colado delante cosas que no eran importantes, y hemos dejado detrás cosas que sí eran muy importantes. Y el día que comprendamos esto, el día que integremos esto a nivel celular en nuestras vidas, viviremos felices, y esa aparente crisis que hay ahí fuera, que insisto, no existe, es una entelequia producto de haber antepuesto lo que no era importante a lo que sí era importante, pasará. Y este libro habla de eso, y este libro habla de que tú tienes marca profesional y que es natural que te vaya bien, porque vivimos en un mundo abundante, yo no sé quién ha creado todo esto, pero yo no creo que alguien haya creado esto y haya dicho, a ver, Manolo Pérez, que se jode y que lo pase mal, Julián García, que esté muy bien, que viva la abundancia, o sea, yo creo que en realidad es decisión nuestra, y es decisión nuestra cuando, insisto, ponemos lo que sabemos hacer al servicio de los demás. Y en un mundo abundante, una persona con marca profesional es una persona que sirve a los demás. Si tienes problemas en lo laboral, y en eso coincido contigo, es solo porque no estás poniendo lo que eres, tu mejor versión, al servicio de otros seres humanos. Y este libro no habla de cacareo, no habla de relaciones públicas, no habla de cómo ser el más guay de la cafetería de tu empresa, habla de cómo trabajar desde tus valores para servir a otros seres humanos. Pues yo al menos ese mensaje que he querido entender. De hecho, el otro día cuando hablábamos yo decía, aquí radica un mensaje espiritual muy profundo, más de lo que a priori pueda parecer cuando tú lees tu marca profesional. Y eso es lo que me enamoró del manuscrito. Así que es un libro que habla de pasión, es un libro que habla de nuevo paradigma, es un libro que habla de que el área industrial ha terminado, mandar un SMS a vuestros familiares, si no nos han enterado, entiendo que si estáis aquí ya lo sabéis, pero el área industrial, esa era curiosa, no sé si la palabra, no se me ocurre otra palabra, esa era curiosa en la que yo nací, en la que había universidades, fábricas, trabajos para toda la vida, ¿os acordáis? ¿Qué tiempo era aquello? Bueno, pues el área industrial ha terminado, y este libro también habla de eso, habla de que los empleos han desaparecido, no van a volver, es así, es un hecho, y habla de cómo tú puedes tener tu propia marca profesional para unirte con otros profesionales, para trabajar en proyectos que dejen una huella significativa en este mundo, y la pregunta es, si nos queda poco tiempo de vida, que eventualmente además tampoco sabemos si nos queda mucho o no, ¿tú qué marca quieres dejar? Es decir, ¿cuál es la impronta que quieres dejar en este mundo? Y yo creo que esta es la pregunta que tenemos que hacer. Y este libro habla de la abundancia como consecuencia de dejar una huella significativa en este mundo, y habla del nuevo paradigma, ese paradigma en el que no existe la competencia, en el que existe la colaboración, en el que no existen los trabajos, en el que existen los proyectos, en el que no hay escasez posible, es que no existe, o sea, no puede ser un... Yo no concibo un mundo con escasez, es un mundo de abundancia, insisto, siempre que respetes la máxima, de poner tus dones y tus talentos, que para eso la vida te los ha dado al servicio de los demás. Así que por eso cuando le di tu libro, dije, esto hay que darlo a conocer, y yo pondré mi pequeño granito de arena para que todo esto sea real. Así que, Fabián, seguimos en la senda de divulgar nuevo paradigma, de divulgar una nueva manera de estar en el mundo, y quién sabe, a lo mejor algún día hasta lo conseguimos. Así que por mi parte, muchas gracias, enhorabuena, tenéis el mayor de los éxitos, te mereces, y a triunfar como la Coca-Cola. Un aplauso, por favor. Bueno, creo que está todo dicho, gracias por venir, eso era todo lo que tenía para decir. Bueno, realmente, es un privilegio para mí, escuchar lo que ustedes dicen, como dice Miriam, eso fue un proyecto que nació simplemente de esa idea de algún día hacer algo que realmente me gustara hacer. Pero, pero de dónde vino eso? Ahorita tuve la oportunidad de compartir con algunas personas. Yo soy de Colombia, con 33 años, hace cuatro años vivo en Londres, y en algún momento de vivir tomé la decisión de dejar todo atrás y empezar de cero. Yo tenía un buen trabajo en Colombia, soy ingeniero organizativo de profesión, especialista en negocios internacionales, y lo que algún día pensé era la plataforma que me iba a llevar al éxito profesional que tanto había deseado y soñado. Cuando llegué a ese momento, me di cuenta que no era realmente lo que quería. Como lo dice Steve Coving, en su libro Los 7 Altos, me di cuenta que la escalera corporativa que estaba subiendo estaba apoyada en la pared equivocada. Y al darme cuenta de eso, fue un poco desaccionante que tanto tiempo de estudio, de inversión, de trabajo, de esfuerzo, se viera simplemente sesgado a un trabajo en cuatro paredes, en una oficina. Lo que realmente me gustaba hacer que era enseñar, que era escribir, simplemente se quedó como un hobby en mi vida y dije, bueno, algún día, pues, algún día se hará por algún lado. Cuando tomamos la decisión de ir para Londres, siempre recuerdo esa frase cuando usamos un niño que decía, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No sé si es como ustedes y recuerdan cuando nos preguntaban cuando éramos niños que quieres ser cuando seas grande y se nos podían ocurrir miles de profesiones, miles de profesiones, pero al final terminamos haciendo algo completamente diferente a eso que pensamos que íbamos a hacer. Yo decidí, otra vez, hacer un examen momento y decir, ahora quiero ser como sea grande. Vale aclarar que tenía ya 29 años y empezar de cero era algo que realmente causaba un poco de miedo y de pano. Entendía que mi situación personal no era única y que muchos profesionales estaban exactamente en la misma situación. esa situación de cuando salimos de la universidad sentimos que sabemos de todo pero que a la larga no sabemos de nada y que muchas de las cosas que hacemos las empezamos a aprender solo por inercia o por el hecho de que eso es el trabajo que tengo que hacer pero si quedan a un lado todas aquellas habilidades, talentos, dones, cosas que naturalmente hemos tenido o hemos estado dotados y simplemente se termina viendo como algo que algún día lo haré. Como yo había tomado la decisión con mi esposa de empezar de cero y dije ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor si me arriesgo hoy a hacer aquello que siempre quise hacer? Estoy en un país donde no hablo el idioma estoy en un país donde mi trabajo casi que en un multinacional no valía empezamos porque no hablaba el idioma empezar a trabajar en trabajos básicos yo trabajé en un café después trabajé en un restaurante en una pizzería y era difícil para nosotros ese primer año vernos en la situación en la que estábamos recordando de la que venía pero había una esperanza y un sueño dentro de decir ¿sabes qué? vamos a hacerlo y vamos a trabajar y recuerdo un día sentado en la cocina diciendo vamos a hacer empresa vamos a hacer empresa lo que tenemos que perder un amigo de Santa Marta también en Colombia empresario por naturaleza a quien dediqué unos agradecimientos pues el libro un amigo preguntó a mi y me dijo Fabián ¿qué es lo peor que podría pasar si tú empiezas sustituyendo en empresas? ¿qué es lo peor? imagínate lo peor yo no podía imaginar un cuadro peor sino volviendo a Colombia viviendo en una casa de mis papás y aún así pues ese cuadro que parecía terrible no era tan malo él me decía mira lo peor que a mí me podría pasar es que yo termine comiendo arroz con huevo todos los días y me encanta el arroz con huevo y decía él y decía ¿y si eso es lo peor que puede pasar qué más da empezar un proyecto y darte cuenta de que puedes empezar algo y que no te vas a quedar toda la vida preguntándote ¿cómo hubiese sido si lo hubiera hecho? y eso fue uno de los detonantes que nosotros dijimos vamos a hacerlo y parte del trabajo de la voluntad y coaching de nuestra empresa queríamos documentar todas esas historias con los profesionales todo lo que estaba pasando y tu marca profesional sale el producto de eso de darme cuenta que no era lo único y que de hecho la gran mayoría y ya tengo una estadística para eso 55% de los profesionales hoy se encuentran haciendo algo diferente a lo que estudiaron y la media de trabajos que un profesional puede tener hoy a lo largo de su vida diferente a nuestros padres es hacerle 7 y 8 trabajos cambio de trabajo no solamente cambio de trabajo cambio de carrera así que si esa es la realidad ¿qué más da? arriesgarse y empezar algo nuevo yo tengo preparado una pequeña presentación espero no tomarme más de 20 minutos porque estaba pensando ¿qué les puedo decir de tu marca profesional? hay tanto en tu marca profesional pero quería como centrarme en el corazón de tu marca profesional ¿cuál es la base? y esa es la pregunta que quería que les dije al principio ¿qué quiere ser cuando sea grande? es una pregunta para que se la ayuden para la casa simplemente piensen en eso y no ¿qué quiere ser cuando eran pequeños? ahorita imagínense siendo unos bebés ahorita ¿qué quiere ser ahora? cuando sean grandes la edad aquí no es relevante nosotros tenemos casos General Sanders 75 años cuando empezó KFC Goet cuando terminó Fausto tenía más de 80 años Roberto Gómez por años si no recuerdan tuvieron la oportunidad Chao empezó su primer capítulo de Chao cuando tenía 42 años y a todos nos hicieron creer que era un niño de 8 ¿sí? entonces realmente la edad podría ser una excusa para nosotros arriesgarmos con nuestros sueños yo quisiera simplemente decirles de dónde viene todo eso es una frase Alvin Toffler ahorita Sergio hablaba de la revolución industrial es un libro que se llama La Tercera Ola y Alvin Toffler uno de los conceptos que él maneja es el concepto de aprender él dice los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no puedan aprender desaprender y reaprender así que nosotros estamos ya en un momento de ok todo lo que pensé que sabía que creía era válido ahorita vamos a mirar si es realmente válido y yo solamente tengo algo para decirles la única manera en la que usted puede darse cuenta si lo que cree es correcto o no es mirando sus resultados si hoy usted como profesional no se encuentra satisfecho contento con sus resultados pueden ser dos cosas o algo no sabe o algo está siendo mal porque lo que creemos es simplemente el resultado es producto de las cosas que creemos entonces Alvin Toffler decía nosotros tenemos que hacer un proceso de reatumizaje casi que de reinventarnos como profesionales cada día lo que hacemos y algo que me gusta de ese concepto es el arte de simplificar y enfocarnos en aquellas cosas que realmente son necesarias y valen la pena simplificar ¿qué quiere decir? imagínese su mente como un computador ¿qué pasa con un computador cuando se llena de programas archivos documentos? pues eso no se debe usar empieza a hacerse lento empieza a hacerse difícil no se mueve no produce lo que se supone debería producir ¿qué hace con nosotros cuando tenemos un computador tan atacado de información? empezamos a desmontar a resetear a reiniciar para poder tener el sistema como le queremos que esté bueno pasa exactamente lo mismo con nosotros ¿cuál es esa información que tenemos en este momento que realmente no nos está sirviendo para nada? empezar a sacar todo eso y enfocarnos en las cosas que realmente son necesarias importantes pero ¿qué? que es la gran pregunta para allá ok simplifico y ahora ¿en qué me enfoco? yo no podría decirles otra cosa que el enfoque que nosotros tenemos que tener para tener una marca profesional son los talentos y las habilidades naturales talentos y habilidades naturales y hay muchas historias que podrían simplemente confirmar el objetivo el talento hoy creo que Hubey nos hablaba mucho de esto del talento vivimos en la era ya ni siquiera en la era de la información y el conocimiento vivimos en la era del talentismo el talento lo es todo el talento porque marca la diferencia ya un título profesional un MBA en Londres hablar inglés tener una especialización o haber trabajado en una multinacional ya no hace tanto la diferencia cuando varios profesionales tienen lo mismo ¿qué hace la diferencia ahora? la diferencia la hacemos nosotros cada uno de ustedes con un talento con una habilidad que le ha sido dada de manera natural entonces ¿dónde tenemos que enfocarnos? ¿es en buscar el nuevo curso que salió en lo que está dando empleo o trabajo en ese momento? ¿o es enfocarnos en aquellas cosas en las que sabemos somos buenos que desafortunadamente por cosas de la vida la hemos dejado a un lado simplemente porque en ese momento son más importantes por las cuales preocuparse y hay facturas que pagar en la casa? ¿sí? ¿cómo encontramos nosotros esos talentos? eso es un trabajo de interiorización el libro ofrece muchas herramientas que les permite a ustedes buscar y hacer un tráfico irse atrás y empezar a mirar dónde se quedan desde la infancia en mis etapas ¿cuáles fueron esos momentos? el libro de alguna manera enseña y no solamente dice qué tienes que hacer sino cómo hacerlo yo incluso ofrezco mi caso personal cómo lo hice ¿sí? ¿cuáles fueron esos momentos personales en mi vida que marcaron un punto de un turning point un punto de de quiebre ¿sí? donde dijimos ok aquí pasó algo importante en eso tengo que enfocar aquí pasó algo importante aquí pasó algo importante y empezamos a revisar ese camino de nuestro mundo para poder encontrar eso que tenemos la única manera de la que nosotros podemos despertar pasión hablamos de pasión y estamos hablando de pasión ¿por qué va a tener pasión? y la pasión es algo que viene extrínseca o menos la pasión no es algo que se coge de afuera la pasión es algo que sale de adentro como resultado de enfocarse en desarrollar y trabajar un talento usted no puede despertar paso en un trabajo si realmente no va a estar disfrutando ese trabajo por más que se esfuerce se va a volver una pastilla temporal diciendo ok tengo que tener pasión por ese trabajo tengo que tener pasión por ese trabajo cuando será la doce cuando será la una otra vez el lunes empezar esta jornada esos son síntomas de que no hay pasión por el trabajo yo les quisiera dar tres tres sugerencias o cosas en las que podríamos decir eres tu siento pasión piensen en esto ¿cuál es esa cosa que ustedes hacen donde el tiempo sencillamente pasa volando? donde no se siente el tiempo la noción del tiempo se pierde ¿cuál es esa cosa donde mi energía se despierta cuando tengo que hacer esa actividad? así esté cansado la tercera que me parece bastante importante es ¿cuál es que yo haría así para gratis? o no mejor aún yo pagaría por hacerlo si nosotros podemos encontrar en esos tres puntos una respuesta les puedo decir que tienen una pista para encontrar eso que realmente les apasiona y la pasión no termina con pasión no termina con desarrollo de talentos hay una cosa más grande que esa y es esa necesidad que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos en nuestra vida de encontrar propósito lo que hacemos no propósito solo en nuestro trabajo no propósito solamente en nuestra familia propósito en nuestra vida aquí vinimos acá yo creo que nosotros vinimos acá mucho más que eso va a respirar y a comer hay alguna razón adicional por la cual estamos acá y ese propósito indefectiblemente tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos para servir a otros tu marca profesional no se trata de ti se trata de otros la manera en que nos servimos a otros con lo que sabemos y disfrutamos además hacer por eso se cambia el concepto personal branding como lo conocemos eso de marketing el concepto de ¿de qué me sirvo venderme en algo que realmente yo lo simplemente no disfruto? ¿cómo puedo aportar valor con lo que yo disfruto con lo que amo hacer? el propósito no se inventa se descubre y créanme eso no me lo inventé yo compañías como Google ya lo saben y parte que algo que hace parte de esas compañías que se han dado cuenta es que en la medida en que ellos se enfocan en desarrollar el talento de las personas las personas son más felices haciendo lo que hacen un amigo de Londres trabaja en Google me decía es cierto todo lo que dicen de Google de las salas para jugar los viernes de la hora que le han mencionado para trabajar en los proyectos me decía Fabián si han quedado cómicos no veo la hora en que sean alumnos para ir a trabajar ¿en serio? si no veo la hora es más salgo de aquí y salgo de mi esposa para la oficina un domingo un domingo ¿qué es eso? encontraron la clave que te apasiona que te gusta por esos procesos de selección Google lo ha demostrado en una estadística antes se tenía la idea de que nosotros ahora eran personas superdotadas y hoy han encontrado que ni siquiera incluso se han tenido casi el 25% de las personas que trabajan en esa compañía ni siquiera tienen un título profesional y eso es que se debe porque encontraron el talento la pasión por el trabajo es mucho más importante Richard Ransom el creador de Virgin de pronto no sé si aquí sea una empresa conocida la de los internacionales de Virgin decía que el primer motivo por el cual ha encontrado a la persona se enfocaba en la personalidad el segundo la experiencia y por último si se necesitaban los títulos profesionales y nosotros ya hemos hecho la ecuación inversa ¿cuántos títulos necesito para conseguir aquello? estamos enfocándonos mal estamos enfocándonos mal tenemos que trabajar primero nosotros ahora hay un cuadro adicional que les quiero regalar si pueden tomar nota algunos es como podemos nosotros encontrar porque no se trata solamente de pasión hay una matriz que yo le llamo la matriz de propósito y es como cruzamos aquello que sabemos hacer aquello que amamos hacer aquello que pagaría por hacer y aquello que se necesita hacer cuando cruzamos por ejemplo lo que sabemos hacer con lo que amamos hacer es donde se dedica esa pasión de la que estamos hablando es desarrollar un talento cuando cruzamos lo que pagaría por hacer lo que sé hacer es donde viene la profesión donde mucha gente está bueno esto es lo que yo sé hacer y por eso me pago eso es lo que voy a hacer es trabajo en carrera laboral cuando cruzo lo que amo hacer con lo que se necesita hacer es donde se despierta la misión cuál es mi llamado cuál es mi vocación aquí estoy llamado yo voy a hacer acá y la última en lo que pagarían por hacer lo que se necesita hacer cuál es esa contribución que hablamos del servicio cómo genero valor si nosotros podemos cruzar esos elementos en lo que hagamos pasión profesión misión contribución hemos encontrado algo que puede unir ese propósito que estamos buscando entonces el desafío que nosotros tenemos y digo nosotros porque sé que hacerlo que es igual es casi que revolucionar la forma como se nos ha venido educando hoy pensando que el sistema tradicional que conocemos es la solución y yo creo que es el momento de nosotros despertar y decir es que no se trata solamente de títulos profesionales se trata de mi vida se trata de lo que voy a enfocarme cómo le puedo servir a otra persona ok entonces me quedan unos 5 minutos voy a dar solamente 4 pasos que es el método 4B algo que también tenemos un método que me diseñamos son 4 pasos sé que lo resumen ahorita yo iré en un seminario de un minuto ya seminario de un minuto eso es lo que hay que hacer sí lo primero la parte de la más es quién soy cuál es mi pasión cada uno de ustedes tiene que saber eso miren los mejores vendedores te decía ahorita conoce su producto usa su producto ama su producto para poder ser los mejores vendedores nosotros somos nuestro producto y no nos conocemos cómo podemos vender la gente dice Fabián es que yo no me sé vender cómo puedes vender algo cuando no lo conoces cómo despertar pasión cuando ni siquiera sabes cuáles son sus talentos esas habilidades que tienes para desarrollar entonces primer paso quién soy cuál es mi pasión segundo qué quiero y por qué y aquí es donde la mayoría de los profesionales fallan por qué la razón número uno por la cual los profesionales no logran lo que quieren la razón número uno es porque no saben lo que quieren saben que no quieren no quieren el trabajo no quieren ese jefe no quieren esa persona no quiero no quiero no quiero no quiero pero no quieren claro lo que quieren y no solo eso ni siquiera saben por qué entonces hay personas que pueden tener digamos el deseo y ese ejemplo lo digo mucho porque hay gente yo quisiera tener mucho dinero ok eso es mucho dinero cuánto porque mucho dinero o más dinero realmente si te doy un euro de más ya cumpliste tu objetivo cuánto es más dinero y por qué cuando hacemos una motivación lo que hacemos miren cualquier cosa que venga vientos y mareas en contra de sus proyectos esa motivación ese por qué es lo que nos vamos a tener a no decaer a decir eso vale la pena ahorita compartía con Miriam en el primer seminario que nosotros hicimos fue una persona era un seminario que se volvió casi una sesión de coaching de dos semanas y yo decía Dios mío esto realmente es lo que yo quiero dedicar a hacer ¿quién puede creer eso? antes de venirnos en la orden el último seminario uno de los últimos eventos que tuvimos terminamos hablando con 400 personas en un saludo 150 en el consulado colombiano y me acordaba de esa primera persona pero de ahí aprendí algo y es que cada persona cuente y así sea una sola persona la que lea el libro la que tenga esa información para mí ya de entrada valió la pena todo eso y pude lograr eso que quería pude aportarle a alguien porque eso es lo que yo busco servirle a alguien una, dos, tres, diez personas ahora sean miles de personas pero si podemos cada uno de nosotros encontrar eso que puedo servir a una persona créame el sentido de satisfacción como siempre es impresionante tercer paso tener un plan de acción y enfoque eso es fundamental las personas dicen ok ya sé que quiero sé quién soy sé por qué lo quiero pero no hago absolutamente nada para conseguirlo y ahí se quedan los deseos y simplemente aspiraciones que no tienen claramente un objetivo concreto ¿cuándo? Seth Godin decía decía que un objetivo realmente es un sueño con un deadline con una fecha de finito y muchos de nosotros yo sé que tenemos muchos objetivos y muchas áreas del área de la salud del área financiera de la área que sean ¿cuándo? ¿cuál es su fecha? ¿qué tan claro es ese objetivo para lograrlo? como profesionales mira Fabián mi deseo es trabajar en Deloitte la compañía en su teoría más importante ¿cuándo? porque cuando nosotros definimos ese cuánto se va haciendo mucho más claro qué es lo que tenemos que hacer para llegar a eso y sí podríamos equivocarnos a veces con las fechas podríamos a veces no lograr el objetivo pero una cosa si les digo cuando nosotros definimos una fecha las posibilidades que nosotros tenemos de avanzar son mucho más altas que cuando no las tenemos es decir el proyecto que ha tenido en mente se ha quedado agregado por años y años y años la única razón o una de las razones es que no hay una fecha que les diga cuando y por último evaluar hay personas que toman acción y son rápidos para hacer algo que nunca están evaluando sus resultados nunca están mirando si la gente de aquello que dijeron aquello que dijeron no alcanzarlo está en el grato o no entonces el método 4 de lo que define es eso quién soy qué me apasiona qué quiero tener un plan de acción y al final evaluar para ver si están dando resultados eso que aquí es importante para cada uno de ustedes pensar ok puedo hacer algo diferente me puedo experimentar no todo está acabado es curioso hoy se nos ha vendido una idea desafortunadamente que si a los 30 años no hemos transformado el mundo entonces ya nos salimos desafortunadamente pero no no tiene por qué ser así y yo simplemente quiero dejarlo de la reflexión y nada y es yo que pienso en esa pregunta y es ¿dejarían ustedes que un joven de 18 años decidiera los próximos 20 años de tu vida cuántos de aquí dejarían con un joven de 18 años ¿quién tiene aquí 18 años? nadie 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 ¿quién dejaría que un joven de 18 años definiera los próximos 20 años de vida? nadie ¿por qué? ¿por qué? es un experto ¿todo? no podemos hacer nada hace 20 hace 15 hace 30 y hoy muchas de las muchas de las situaciones que vivimos vienen como consecuencia de ese chico de 18 que tomó decisiones con los 3 ese chico de 18 es un experto la decisión que los próximos 20 años de tu vida ok no podemos hacer nada con eso lo que fue fue pero aquí está el desafío y es ¿qué vamos a hacer hoy? esa persona de 25 de 30 de 40 de 50 por el adulto de 70 de 50 de 70 hoy ahora es el momento de cambiar eso de revertir si lo que estamos haciendo realmente aquello que nos gusta eso era lo que les quería compartir el tiempo es corto pero que hay muchas cosas que se pueden encontrar en el libro y que yo soy una persona muy abierta las personas que me conocen que tienen mi programa electrónico mi teléfono a mí me gustaría llamar a compartir ¡hey Javier! Página 162 ¡Excelente! es lo que es mi libro que te he definido Página 162 pero es interesante la interacción con la gente y esa invitación que quiero hacer primero quiero inspirarlos quiero la verdad de motivarlos a que entiendan que no todo se ha terminado y que hay una posibilidad de estar en el caso y empezar a crear tu marca de profesores muchas gracias a ellos vamos a no sé vamos a hacer preguntas si alguien quiere simplemente personas que han tenido la oportunidad de leer el libro hacer algún comentario todavía tenemos 5.3 por favor nos escuchamos o personas que todavía no lo hayan leído también igual ¿por qué debería yo leer tu marca profesional? sí preguntas a ver no sean tímidos son tímidos vamos a hacer algo vamos a poner 10 minutos pongamos de pie quiero que le dé un abrazo a la persona que tiene la luna sonrisa un abrazo y una sonrisa ¿ok? venga venga no me han entendido quiero que coja otra persona sí, otra persona y le doy un abrazo como si fuera la última vez que lo fuera a ver la última vez otra persona diferente no, 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 no no me han entendido quiero que coja otra persona y le doy un abrazo como si eso le quediera su vida sí sí bueno yo no sé si a la tercera a la tercera oportunidad como si eso le quedara tu vida lo intermitente es la cara de abrazar a alguien yo quiero que hayas preguntas ahora como si eso le quedara su vida sí porque el parte créanme lo es el parte va a decir si yo estoy diciendo ahorita sea que le haces el libro o no nosotros todos necesitamos la habitación una persona que nos une que nos permite yo sé por mí los nuevos de los de las personas que creo en el coaching creo en el apoyo de las personas y vamos a tratar aquí tenemos Sergio Lidia si no hay que escucharnos que piensan como debatir y compartir sería bueno escucharlas una palabra que ha dicho miedo yo creo que ese es un tema que es que nos frena todos ese cambio ese paso que luego a veces cuando ya lo das pues no te arrepientes pero a veces es como un abismo y me gustaría un poco tú has sido valiente has comentado has nacido en un país has tenido un otro país que es Colombia has tenido un desarrollo profesional dudatísimo y reflexionado y reflexionado y te fuiste a Londres con lo opuesto ¿qué es para ti el miedo o qué nos recomendarías? no leo tu libro pero yo creo que es un tema ya nos has hecho aquí que nos conozcamos y te llevo un acercamiento muy emocional y profundo tus reflexiones bueno sí miedo ¿sí? ¿sí? alguien decía por ahí que el miedo el lado positivo del miedo era la fe casi que un sentimiento de las cosas que pueden pasar o de las cosas que no quisiera que me pasaran yo creo que una manera de revertir el miedo personalmente fue la fe la fe en creer que las cosas eran posibles cuando nosotros empezamos el proyecto de empresa en Londres muchas personas compañeros a mí nos decían me conocéis que lo que están haciendo empresa en Londres colombianos o sea por favor que van a renunciar a sus trabajos ¿cómo se les ocurre eso? pasaron seis meses la gente nos decía venga ¿cómo es esa empresa de internet que ustedes tienen? ¿cómo es lo de la empresa de internet que están montando? seis meses después un año después siempre creímos en los seres muchachos se veía desde el principio tu trabajador tu esposa o sea de verdad siempre creímos en el principio las mismas personas que al principio nos dijeron ¿qué es lo que están haciendo? entonces yo creo que una de las maneras en las que uno puede revertir o pensarlo y me corregirá Sergio que escribió el libro Vivir sin Miedos es el creer primero en eso que estás haciendo y creerte que es posible y sobre todo algo que yo hago mucho es ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿cuál es el peor escenario posible? y cuando uno se siente de alguna manera cómodo con eso peor que me podría pasar pues ya tengo que perder el miedo de irte a un país donde no hablas el idioma primera vez que saliera en mi país ¿sí? después de superar eso ¿qué más puede ser? escribir un libro que me diga que no hacer un seminario y que la gente no vaya montar una empresa y que me quiebre ¿qué es lo peor que me puede pasar? que mi mamá me deja hablar porque no sé o sea ¿qué es lo peor? piensa cada uno en la situación algo que usted quiera hacer y que diga bueno ¿qué es lo peor que me podría pasar? que fracase el fracaso realmente es un camino más para llegar al éxito y por ahí dice que para llegar al éxito uno necesita en promedio entre 8 y 10 fracasos ¿sí? entonces el fracaso realmente es un peldaño para llegar al éxito el fracaso realmente es un resultado indeseado yo nunca veo el fracaso como fracaso y sí que hemos dado y sí que nos hemos dado golpes y sí que nos hemos dado situaciones en las que a veces dudamos de lo que hacemos pero pero cosas como cuando llegas a una persona y dices mira excelente eso que tú dijiste leí tu libro mira estoy haciendo esto eso hace que valga la pena y por eso nosotros estamos haciendo lo que hacemos porque creemos el dinero viene como consecuencia y eso fue algo que aprendí de un ministro digámoslo así desde ahí decía el dinero son los aplausos que tus clientes dan por el servicio que tú prestas y yo quiero tener muchos aplausos pero de verdad como Sergio es y ayer yo tuve una oportunidad que relato mucho a Sergio y yo tuve una oportunidad de compartir y esa visión de servir a otro y el dinero viene como consecuencia ese servicio es genial porque aquí hay algo más que simplemente materialismo aquí hay algo más como te sirvo y la manera en que yo te sirvo la gente estará más que dispuesta al pagar para que para que tú puedas seguir trabajando con ellos y eso es lo que nosotros tratamos de hacer como te puedo servir que podemos hacer un libro creo que es una manera fácil de hacerlo en ese momento porque puedes tener muchas copias impresas y en lugares distantes ayudar a la gente incluso sin saberlo entonces yo creo que el libro es una herramienta entonces ¿de dónde viene el libro? ¿cómo se superan esos miembros? fe creerse lo que uno está haciendo y no sé imaginarse el peor escenario posible ¿una pregunta? o sea yo te iba a decir una cosa yo creo que soy el mayor de edad aquí estoy recién y realmente todo lo que has dicho es lo que por casualidad porque lo he buscado me ha ido pasando una vida ahí empecé a trabajar joven a los 16 años y fui estudiando y fui funcionario pronto pero del Consejo Supremo de Investigaciones Científicas que he divertido entonces la electrónica era una de mis pasiones desde el trabajo y la fotografía entonces toda mi vida he ido haciendo ese trabajo en las dos cosas dentro del mismo Instituto de Investigación con un sueldo pues relativamente bajo porque no soy investigador tuve oportunidad de ir a de ir a entrar en Radio Nacional porque aprobé prácticamente hasta el final las oposiciones y dije no no me voy como sueldo pero en Iberia me pasó igual también como técnico de Radio de Campo era tres veces más mi sueldo y me seguí quedando ahí entonces he estado disfrutando de mi trabajo ahí porque me era suficiente me gratificaba más mi propia satisfacción que dinero luego dinero pues luego siempre hice cosas paralelamente y eso me ayudaba nos ayudaba la familia entonces realmente he tenido esa suerte de hacer y realmente es bastante feliz bueno yo primero decir que he leído el libro y que es una maravilla que os lo recomiendo a todos porque yo he sacado muchas muchas perlas muchas entre ellas sobre todo la cosa que me ha sorprendido que es cierto que muchas veces nos enfocamos en nuestras debilidades y que lo que pides es que nos enfoquemos en nuestras fortalezas y una de las cosas que me he subrayado porque yo afortunadamente sí tengo esta suerte en el trabajo es lo de no es posible delegar una actividad sin dar el poder para la toma de decisiones y es cierto que muchas empresas los directivos son relacios a dar ese poder a la gente ¿qué les dirías a esa gente para decir saca ese potencial convence a tus directivos a quien les vea para sacar esas fortalezas como dices tú consejo sí yo pienso que primero hay que entender de dónde venimos y hablas en el gobierno es un concepto que a las empresas eso les puede incluso asustar tener personas estrellas en su nómina en su nómina de trabajo sea porque se lo lleven o sea porque simplemente creen mal ambiente en la oficina pero es algo que van a tener que entender y asumirlo porque estamos en el boom de la generación en el boom de los X que estamos quedando atrás y eso es lo que viene esa va a ser la nueva fuerza de trabajo y esa es la dinámica en la que ellos trabajan en la importancia de enfocarse en los talentos de ellos en lo que ellos hacen y en su fin son personas que piensan totalmente diferente entonces basado en esa dinámica las empresas tienen que empezar a entender el talento hoy hoy de verdad ya no voy a decir un discurso de sí lo más importante de nuestra empresa es el personal nuestra gente es lo más importante que suena más como frase de cajón que una realidad hoy eso sí es real casi que los activos realmente de una empresa prácticamente son la gente el talento que tienen ahí entonces algunas empresas ya lo han entendido Google lo ha entendido Apple lo ha entendido Cisco lo ha entendido hay muchas compañías que ya vienen en esa dinámica hay otras que están tratando de copiar modelos de esas compañías que están haciendo en materia de gestión hoy aunque parezca hay una paradoja se habla de desempleo pero realmente las empresas hablan de que no hay talento entonces por un lado se dice no hay trabajo pero por otro lado las empresas dicen es que no hay gente es curioso ¿no? ves como hay esa brecha de ¿cómo así? o sea si hay desempleo y si no esto no tenemos con quién las empresas han entendido el concepto que es el talento lo que marca la diferencia y si cada uno de ustedes puede brillar con el talento como esta marca de agua yo siempre pongo el caso del agua es si yo le quito la etiqueta a esta botella de agua seguramente usted no pagaría el precio que la botella vale simplemente porque no tiene marca ¿cuál es su marca? nos estamos haciendo productos genéricos como lo dice Andrés Andrés Pérez productos genéricos que en su mayoría son de bajo costo y simplemente buena calidad no me lo malinterpreten tienen un buen contenido ¿sí? pero simplemente no brilla no se ve ¿cuál es la marca que nosotros le estamos poniendo a nuestra profesión a nuestra carrera? ¿qué es lo que nos hace diferentes? entonces las empresas el consejo que uno podría decir es hombre entendamos que las generaciones que vienen atrás vienen de una dinámica donde el talento es realmente lo importante y que si alguien no se monta en ese tren va a pasar lo que le pasó a Kodak lo que le pasó a Nokia lo que le ha pasado a Blackberry ¿sí? empresas que creímos nunca iban a hundirse hoy están bataliendo tratando de no perderse porque no innovaron porque no han entendido el concepto en otros aspectos pero sobre todo en el tema hoy en día ayer se les decía algo interesante era la multinacional unipersonal así que brilla el talento nosotros cada uno estamos en un negocio global estamos ustedes aquí puede estar mañana en otro país haciendo algo pero como nosotros podemos crear esa marca esa identidad es fundamental y las empresas si no lo han entendido aún van a tener que entenderlo porque a eso vamos esa es la dinámica ese es el cambio que se va a dar y créanme yo soy empresario tengo empresa y yo no quisiera tener en mi compañía alguien que realmente no se enfoque en nuestra visión en lo que nosotros creemos que crea en lo mismo que nosotros creemos que difícil es encontrar un que sí eso es cierto entonces no sé eso eso te diría ¿sabes lo que hay algo? por favor ayúdame yo daría un titular y diría antes las empresas dirigían ovejas hoy dirigen gatos y si has estado cerca de un gato es tan difícil dirigirlo porque así lo te da la gana entonces hoy el talento mira yo vení yo trabajaba aquí en uno de estos edificios que cuanto más transparente es el edificio más oscura es la corporación y a mí me intentaron retener por sueldo y es que me parecía tan reliquio me parecía tan siglo XX aquello entonces hoy en día las empresas no pueden retener el talento por sueldo no pueden delegarle cosas y decirle cómo tienen que hacerlo hoy en día una empresa tiene que estar acostumbrada a tener gatos en plantilla y tener una empresa de gatos te va así que esa es mi visión en este asunto muy bien ¿alguien más? bienvenido no, no estábando la bienvenida alguien quiere hacer un magenito un mago no sé si se me oye simplemente decirte es verdad que no he leído no he leído tu libro todavía lo cierto es que me encanta venir a las presentaciones de libros de plataforma Miguel lo sabe porque sé que siempre encuentro algo especial en este libro lo que me ha sorprendido es que no es un libro para tu marca profesional esto es un libro para la vida y que va mucho más allá desde luego tengo muchas ganas de leerlo y te lo quería agradecer por la presentación que has hecho me ha gustado mucho y he tomado muchas notas pero no solo por mi desarrollo profesional que por supuesto seguro que van a ser muy útiles pero para la vida muchísimo y yo creo que muchas veces nos pasa a la hora de educar a nuestros hijos nuestros entornos nuestro comportamiento si lo aplicásemos creo que también marcaríamos hacíamos nuestra marca personal en ello y eso ya nos permite crecer muchísimo exacto muchas gracias y es muy importante miren el tema de marca ustedes cada 11 ya tienen una marca o sea marca ya tiene ¿sí? la pregunta es si esa marca que nosotros tenemos ha sido creada de manera accidente o ha sido creada de manera intencional si es intencional estamos en un proceso de creación de marca las marcas solo sirven para dos cosas para diferenciar y para comunicar si nosotros vemos la marca de Apple que el sí significa manzana o sea una manzana con logo de manzana la gente dice me comunica tecnología me comunica innovación me comunica una cantidad de valores y una cantidad de cosas que nada tienen que ver con una manzana que se llama manzana ¿qué comunicamos nosotros como la gente nos ve? porque esa es nuestra marca casi que podríamos definirla como nuestra reputación o Jeff Bezos el fundador de Amazon decía tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente ¿sí? así que ese tema de marca no es un tema de vida es nuestra vida cómo nos estamos proyectando delante de la gente y sobre todo si esa imagen que proyectamos se relaciona con nuestra identidad porque el tema que viene de esos chicos no avisamos más caras no se trata de mostrar cómo quiero que me vean sino mostrar cómo realmente soy y ojalá lo mejor de mí es totalmente diferente las redes sociales son una herramienta que ha servido mucho para eso pero desafortunadamente el uso que se le ha dado para muchas personas no ha sido el adecuado muchas personas se ven absolutamente mal porque lo que colocan ahí está diciendo algo de ellos incluso Facebook de algunas empresas decían que casi que se puede definir tu personalidad a las cosas que le das likes comentarios se puede definir quién eres tú es que estamos haciendo con eso no avisamos más caras es mi identidad totalmente alineada y sincronizada con la imagen que proyecto de manera intencional ¿sí? ¿algo más? un aplauso muy grande fuerte gracias gracias Gracias.